ah el cuento de hoy sabes cómo se llama aniceto en granada y es auténtico este es parche pero enorme de aniceto con carelada en el galope se despertaban las mañanitas y se acostaban los atardeceres con la misma quietud durante mucho tiempo nada cambió en el galope la familia prieto vivía siempre en la misma esquina la esquina donde vivieron sus antepasados un día aniceto llegó con la noticia de que milta 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 es viva muchacho que te vas a ahogar qué te pasa qué te pasa a ver milta milta qué fue gordi qué fue mi hijo qué milta qué he sido transferido 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 que es transferido a dónde a granada si timita a la hermosa ciudad de granada la ciudad de la aristocracia a granada voy de telegrafito a granada vaya vaya carajo dios que al fin nos libramos de vos qué tal tito y porque lo que es el telégrafo de aquí lo tenés convertido en una cantina de mala muerte qué arma botellas por todos los rincones botellas aquí botellas allá ni los mecantes los cables esos del telégrafo se vende tantas botellas vacías de guaro en un chiquito quedar barba ya va usted y hablador todo porque le gusta de ofender a mi amigo carelara que sí me a propósito y esa plaga de carelara se queda solo aquí o se va con boja granada pues ahí pues y como que se va conmigo y es que el adiós como así como nombrado pues así mensajero el telégrafo de granada de verdad te lo lleva pues ya ambos dos como que nos vamos a mañana gracias a dios decime una cosa en se toprieto y llegarán como si llegarán pues como que llegarán y porque yo no dudo que salgan de aquí pero me pregunto que si llegarán allá pero ya y por qué o porque se van a picar en el camino en la primera cantina en que encuentre no 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 pancreación no si es así si ellos ahora trabajan no les quita el entusiasmo y además van a progresar van para granada cuál entusiasmo me estás hablando tú la de ellos fue que no está listo ay ojalá que le dure el entusiasmo ahí va a ver tigit te voy a mandar sus telegramos yo ni qué sus telegramos yo no quiero telegramas tuyos el justito recordándole hombre que para que vea que lo que es un aniseto prieto en granada no 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 quiero saber nada vea qué hora se lo digo qué hora es tigit a ver ahora las cinco y media vea la hora que se lo estoy diciendo me voy a casar con una granadina va a ver que sí y quién te va a querer a vos y menos andando con cara y la verdad no que odio el suyo con el pobre carita helada odio yo no no yo no lo odio porque lo voy a odiar pero se le nota y como que por los poros le duda pues decime una cosa te voy a hacer unas cuantas preguntas y me las contestan con sinceridad decime es feo carelara bueno el mes que ella se hace yo él es así como un poco de con su cara pasmada pero en el sol es desgarbado no es desgarbado bueno son los sufrimientos de la vida es triste o no es triste carelara porque él nace en una noche triste bajo de un palo de agua que ni quiera dios no abre la boca para hablar o no o si la abre porque está cansado de que pues de tanto trabajar que el trabajo mucho tiene la cara de búho no tiene la cara de búho bueno es porque una noche que él iba pues lo asustó la cegua vez y entonces si quedó como para más ver tiene los ojos dormidos de tanto beber guaro no los tiene no no es de beber guarte y es que es su raza de él que viene como él como chino como el chino es borracha sasazo o no es pues sepa usted veía tijito aquí veía que me está dios vendiendo sepa usted que carelara se ha compuesto de que es un buen muchacho carajo donde que va de si cuatro veces le he dicho ya que carelara es un buen muchacho si para votarlo no 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 si es así pancreasio déjalo que ellos van a trabajar bien en granada que trabajadores así me gusta a mí sí claro mitad y me gusta que me defienda no sé qué es lo que es no si me guste que yo soy su hijo mitad y hasta es mi madre y madre sólo hay una y usted sólo un anilleto prieto va a tener en su vida mitad solamente sólo por eso présteme diez bolas para el viaje mmm eso sí que no eso sí que no se fija amica se fija por eso todos me agarran de palo de camino real cualquier pendejo me dice cuatro por culpa suya oye a usted también es mala con su hijo dónde vas a sacar cruel dónde vas con ese nido riendo tú mientras pillan esos tristes pajarillos su madre lo dejó solo en ese momento mismo se fija cómo es la madre su madre lo dejó solo que no me quiere dar ni diez bolas buenos días está listo listo cari lara listo cari lara y miren a cari lara miras que estaba hablando de boca de lara gracias miralo como tiembla si parece un hombre de gelatina no es que tiembla porque trabaja en el telégrafo tiembla de la granca vamos a llegar a batillo que sea miren lo miren lo que y éste va a ser el mensajero el telégrafo de granada yo me arruinejan y se tome yo soy el telegrafista y karen lares el mensajero ambos vamos a triunfar en granada sí aunque se ríe a sí claro van a triunfar en las cantinas de ya dolor y el lago si no que no que va ahí va a ver cuando estemos allá en la en la en la acúspide jodido 10 bolas mita 10 bolas no 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 tengo no tengo y no tengo cinco bolas pues ya te dije que no bueno pues a ver démoslo ya ya matémoslo pues como tres bolas pero pero de mi algo mita jodido algo mita oh dios mita jodido no no se llama la construida ya te dije que no tengo a su hijito que lo acurrucó sí mijo a vos ahí lo anduvo en su buche usted a su hijito no no pero no tengo reales mita nueve meses lo anduvo ahí en su buche suyo sí mijo que me vas a decir verdad yo me acuerdo capaz que viajó es tres bolas mita no 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 déme algo mita hoy o no es que vamos sin reales y salimos mañana hombre santo dios toma pues toma los reales y no molestes más cinco cinco bolas toma los cinco pesos al fin arranque algo al fin al fin no 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 Fue así como apareció un día Aniceto en Granada Su oficio era telegrafista Pero como ya vivía en Granada Él se vestía bien Y le gustaba presumir delante de las muchachas En sus ratos libres Visitaba a una su chavala que vivía cerca del telégrafo Allí en el barrio de La Loma, El Mico La muchacha era guapa Y Aniceto la visitaba Ajá, Aniceto Y tu pueblo es bonito, ¿eh? El Galope Ajá Ay, Canduchita Candy Ajá Mi pueblo es beautiful ¿Cómo? Es lindo, es que te lo estoy diciendo en otro idioma que no es el nuestro Son así como reyes griegas y latinas, ¿ves? Ah El Galope, ¿dije? Sí, el Galope Solo el nombre es bello Sí Lindo, Candidita, lindo Ese pueblo es lindo, jodido Lo demás es babosa Precioso, jodido Oye, ¿y qué hacías vos antes en el Galope? ¿También eras telegrafista? Bueno Eh, antes, ¿verdad? Ajá Eh, bueno, pues Eh, pues antes sí, ¿verdad? Pero últimamente así como Es que yo he sido así como Como niño Pródigo, ¿verdad? Que así como que se va y se viene ¿Cómo? Pues así como que yo vivía de mis propiedades que tengo ¿Verdad, Carelara? Sí, 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 Aniceto, sí Decirle, hombre, Carelara Bueno Como ni puedo Decirle a la Candidita cuántas fincas tengo yo Decirle Bueno Tiene cuatro fincas Candidita No, decirle cuántas vacas tengo Ah, las vacas Ah, sí, sí, claro Las vacas Este, sí, a ver, este Este, sí Unas quinientas vaquitas Solo eso ¿Quinientas veinte? No es que llevamos veinte en la finca ¿Dónde sí, hombre? Sí, sí, sí No, ya te da veinte, hombre Entonces vos sos rico, Aniceto No, son ceras, Mía Oye, Mía, entonces Si sos rico ¿Cómo es que andas de telegrafista aquí en Granada? Ah, bueno Eso porque Bueno, es que así es como Somos como Joves, pues Joves de los ricos, ¿ves? ¿Cuáles jóvenes? Pues ahí como de oportunamente Que uno trabaja para Pues porque uno tiene muchos reales Entonces uno tiene que trabajar Para acostumbrarse cuando uno trabaja, ¿ves? Ah Está clara Sí Es así como un eucéntrico Pues yo soy como Filantrópicamente hablando Deucéntrico Ajá Logístico Pues así algo como Una cosa que Pues que como que así Pues uno tiene, ¿verdad? Así como ¿Cómo qué? Cuando uno tiene muchos reales, ¿verdad? Uno le gusta así como Conocer Como irse, ¿verdad? De un pueblo a otro Conocer Muchachas lindas Qué linda que estás Candidita Entonces uno Se va como a rodar Fortuna Conocer otra gente ¿Verdad, Carelara? Sí, así es Aniceto Aniceto no tiene necesidad De andar trabajando No, que va No No Lo que pasa es que nos gusta Conocer el mundo Exacto Es que la gente Ver otras cosas Otras caras Eso es todo Eso, Candidita Ve Basta Basta de confiarse como Como ando vestido, mirá Mirá que pantalón Jodido, ¿eh? Sí Ocho paletones adelante Ocho paletones atrás ¿Cómo? Baja de rodaje En medio Aquí, mirá Mirá como ten Mirá ¿Ves? Casimir En inglés tropical Legítimo Ah Mirá, ¿ves? ¿Ves qué clase? Mirá qué clase de ruedo Jodido ¿Eh? Sí Ese ruedo guardapolvo Así como ¿Ves? Sí Sí Si lo veo Mira la camisa Mirá la camisa Jodido ¿Qué tela es esta? Pulplín Ah Pulplín Pulplín finísimo Ah De cretetona De cretetona Ajá Miráme los zapatos Jodido Mirá Mirá qué zapatos Y eso lo compró ayer, Candidita Le costaron un montón de reales Ayer lo compré Y esto es porque tengo otros Pues guardados Sí, es verdad Te vestís bien, vos Y como ni puedo Y como no Jodido, hombre Te gusto, Candidita Te gusto Jajaja Pues Te casarías conmigo Bueno Para casarme, pues Yo quiero un hombre Un hombre que sea valiente Ajá Tiene que ser rico y bien vestido Ajá Pero además Valiente Yo no soy valiente, pues Oí, Carelara Oí Quiero un hombre valiente Decirle, Carelara Decirle, cuando me enfrenté A los puños con ejidos Cuatro forateros, hombre Y a todos los noquíes Decirle De verdad, Niceto Bueno, le voy a contar Eran cuatro hombres fuertes Decirle, decirle, Carelara Contale cuento Contáselo, hombre Como ni puedo, no A ver, contame, contame Eran cuatro hombrotes fuertes Y armados todos Armados Sí, todos ellos contra Niceto Y a Niceto agarró al primero Le echó una llave Ajá Pero Acelé, Acelé ¿Cómo le dice Chacapá? Plá, plá Sí Oí, hombre Este lo tiró al suelo Al segundo le dio una trompada En el tronco de la oreja Al tercero Le dio una trompada Y le botó dos dientes Cuatro, cuatro dientes Ah, sí, sí Cuatro dientes Ah, bueno Y al cuarto lo encañonó Decirle que el tronco de la oreja Le quedó haciendo Cuando le dio el gron guasmado De guasmado Bueno, y el cuarto hombre Lo encañonó con su pistola Y le pidió perdón a Niceto ¿Qué tal, Candidito? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pues, sí Ni los vaqueros hacen eso En las películas, hombre De verdad, Niceto Así sobo de valiente No, es una pequeña muestra, no Oí, Carelán No, si querés le contás El otro cuento Cuando me encañonó Toño Merlo Con cuatro hijos Que tenía los cuatro Lesbolé machete Y ellos con pistola ¿Cómo? Contale, Carelán Contale Bueno A ver, entonces, Aniceto Vos sos un hombre valiente, ¿eh? No, no es que no ¡Mamá! 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 Mire, este es Aniceto Se lo presento Gusto de tocarla Es un muchacho muy rico Oígame Tiene cuatro haciendas ¿Ah? Tiene 520 novillos 520 con las 20 que llevamos Sí, sí, yo ya le dije 520 Y es valiente Se ha enfrentado a cuatro hombres juntos Y le gana Sí, mija Qué bien Te aprendiste la alegría, ¿no, caraja? Ay, qué bien, mija Qué bien ¿No le has ofrecido algo de tomar a tu pretendiente, ah? Un tijito Una tortilla con cuajada Algo así, mija Ah, pues Carelara No me gusta esta vieja, jodida No me gusta Algo le veo ahí que no me gusta No me gusta Hasta le veo una grecita a tu tío, pancras Ay, no me acordé, mi tío, jodido No, pero no me gusta, jodida, esta vieja No me gusta Hombre, pero ¿por qué te cae mal la vieja, hombre? Gánate también a la suegra, mija Sean babosos Se buena gente, mija Hácelo un fresco aniseta y a su amigo, mija Ay, se atenta, candidita Hay que ser atenta con los visitantes Andando Carelara No me gusta nada esta vieja, jodida Sí, la estoy bien No sé por qué, pero no me gusta Tiene un, tiene un, un no sé qué Como así como de Como de qué Como que no me gusta Yo pensé a última hora Si no te gusta, déjamela, mija, mija No, es que no me gusta nada Mal, Javier, no me gusta La fama de Aniceto en aquel barrio de la Loma del Mico en Granada Se fue extendiendo Al menos la candidita, la muchachona aquella Lo tenía por rico y por valiente Muy valiente Y la suegra apenas supo que Aniceto era rico Hasta que le brillaban los ojos Empezó a recibir bien la visita del Del tal telegrafista Aniceto Prieto Y de su amigo Carelara ¿Qué tal, Aniceto? Oye, ¿qué tal? Oye, al puro cuento te hiciste novio a la candidita, carajo Y la suegra te quiere mucho Al puro cuento Oye, es que vos sos Digamos así como deusagerado, Carelara No, hombre, es verdad Yo me dijiste que tenía cuatro fincas y quinientos veinte novillos Qué árbaro Ya ves pues Gracias a eso nos dan fresquito Qué cafecito Qué tortita Y ahí Si hasta nos invitaron a comer el domingo ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? No, me refiero a que estamos bien, hombre Qué árbaro, Carelara Me has dado una fama así como de película Como así como de vaquero Así a lo de Eric Cooper Pues sí, para algo soy tu amigo Soy la tutuera que no me quiere Yo me agarro con cualquiera y lo trompeyo Ya no trompeaste a cuatro, pues ¿Verdad? Me has dado fama de valiente Ya ves pues Hombre, te voy a decir una cosa, Carelara Ajá En eso no estás equivocado Yo soy hombre, eso sí, soy valiente, hombre Y yo sé Aniceto, yo lo sé Por eso dije que eras valiente Y lo seguiré diciendo Ganame, ganame, ganame La mame la candidita me dijo que le contara más aventuras tuyas ¿La vieja? Sí, hombre Hoy le voy a seguir contando Póneme por las nubes, Carelara Ayúdame a inventar Ah, sí Poneme ahí arriba el coco Poneme por las nubes Pa' que la vieja me dé a la muchacha Me acabo de olvidar de mí Poneme por las nubes Y un rato en después Se hizo de nochecita Y tanto Aniceto como Carelara Fueron a la casa de la candidita Aniceto a visitar a su novia Carelara a echarle segunda con sus cuentos A hacerle propaganda como valiente Al rato estaban platicando y la suegra estaba muy interesada Ah, así es que Aniceto no le tiene miedo a nadie A nadie ni a nada, señora Yo soy completo, algo así como... Siéramos pues como... como completo No le falta nada No, un hombre completo Tengo la sangre como de hielo No le tengo miedo a nadie A nadie ni a nada Ah, este es el hombre, mamá Este es el hombre Ay, sí, sí, mija Este es el hombre Entonces, Aniceto Cómo no, mi querida Me podría hacer un gran favor Cómo no, diga Esto solo lo puede hacer un hombre valiente Un favor, dijo Sí Eso, cuantos quiera Claro que sí, mi reirita Claro Dígame en qué puedo servirle Ay, pues mire, Aniceto Sí A las doce de la noche En el traspato de la casa Salió una luz Un bulto ¿Cómo? Es el alma de mi difunto marido Ay, mamá Y yo necesito que usted le hable ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué yo-yo? ¿Qué, qué yo-yo? No, yo no quiero que juegue yo-yo Que yo-yo le hable Al, 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 al muerto Ay, sí, Aniceto El muerto está penando Está pepe Penando Pepe, penando No, he dicho que está penando Y quiero que usted, qué valiente Le hable a ver qué quiere Solo eso Ay, sí, solo usted, qué valiente Puede hacerme ese favor Ven No, 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 no Al pobre Aniceto se le fue el alma del cuerpo Se puso lívido y empezó a temblar Apenas oyó de hablarle a un muerto Temblaba todito ¿Le vas a hacer ese favor a mi mamita Aniceto? Pues, pues, claro que, claro que, claro que sí, claro que sí, pues Pues no tiene miedo Miedo, yo no No, verdad Yo no, mío, yo suegrita no, yo no conozco el miedo Ah, bueno Solo le pido una hora para irme a preparar, oye Una hora para irse a preparar Buscar el cordón de, de San Francisco ¿Para orcarse? No, es que es de mi devoto Ah, bueno Y mi de escapulario también Ah Jarelara Ah Te lo dije que esta vieja no me gustaba nada Perfecto Lo dije que con una chancha iba a salir Pero eso es de chocho Voy a, voy a, voy a buscar el agua bendita para hablarle al muerto Ay, pero si no es necesario el agua bendita ¿Cómo no? Yo aquí tengo, no se vaya Aquí tengo el capulario también Bueno, Jarelara, ya regreso a hablarle al muerto Pero ya regreso No, ya regreso No, ya regreso Regrésela Adiós Aniceto y Carelara no amanecieron en Granada, wecho ¿Mm? No se les volvió a ver la cara Nunca más Se volvieron al galope No volvieron nunca a Granada Por eso no hay que andar de tapudo, hombre Una cosa es hablar y otra actuar ¿Está claro? ¿Mm? ¿Para que aprendas? Vos sos un poquito trompudo, pero Pero no hablas mucho, ¿verdad que no? ¡Ahí nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos!